bienvenidos chicos a un nuevo episodio de drinks of a lara mi nombre es manuel meltran y me acompaña su host carismático jaime garcía muy buenas chicos bienvenidos a drinks of a lara hoy nos vamos a adentrar en las gélidas tierras de calheim y vamos a hablar un poco de la colección vamos a ver qué trae para commander si es que trae algo porque si veis que el vídeo tiene una duración de dos minutos 45 segundos es posible que la conclusión sea que no trae nada y para estar aquí hablando por hablar pues casi que no por mucho que nos guste oírnos que nos gusta y creo que tenemos que agradecer a alguien manuel así es un agradecimiento como siempre atienda itaca por hacer posible esto y recordarles que tenemos un código de descuento donde pueden apoyar no solamente a su cartera sino al canal porque por cada compra que hagan reciben un pequeño porcentaje y por supuesto ayudan y contribuyen al crecimiento de drinks of a lara además hoy tenemos un brindis muy especial por quién brindamos hoy jaime bueno no sé si por quién o por qué brindamos por estas nuevas jarras licencia oficial de magic de calheim con una temática vikinga y que deben de contener sangre de unicornio con la que brindamos y precisamente vamos a brindar por estas jarras que tienen pinta de no desprenderse tan fácilmente y que vayan a aguantar enteras y funcionales mucho más tiempo así es salud salud ya lo hago con miedo si vosotros lo habéis notado pero ha sido un brindis muy blandito ya sea un brindis como de mantener bien el producto no es que no chocan tampoco no suenan claro es como de coleccionista así un poco vale chicos y antes de entrar en materia por supuesto como siempre pedirles apoyo suscribiéndose al canal comentando compartiendo con sus otros compañeros y si necesita saber tanto su grupo de su play group o ustedes mismos que trae cada vez y para commander compartan este vídeo y apoyen nos en ese sentido así que sin más nos adentramos al frío de calheim vale pues lo primero que tenemos que comentar de calheim son qué mecánicas trae y si dentro de esa mecánica bien la propia mecánica encaja o bien hay criaturas con esa mecánica que sean útiles en commander y tenemos que decir que si vamos a mencionar la mecánica de alardear o boost creo que se pronuncia así en inglés y funciona de tal forma que alardear sería una habilidad una palabra clave que tienen las criaturas con su coste vale una habilidad activada pero pero sólo puede activar esa habilidad si la criatura en concreto ha atacado ese turno y sólo la puede jugar una vez por turno menos mal que dice lo de una vez por turno porque como te exige haber atacado la criatura normalmente va a estar girada y estas habilidades no te exigen girar la criatura de manera que podrías abusar de ellas todo lo que quisiera porque tienes cuatro manás por la juego dos veces y cosas del estilo de manera que bueno está bien pensada vale no sé si hay algún ejemplo chachi claro que sí tenemos un ejemplo de entre muchos que pudimos haber escogido de calheim pero quise escoger esta particularmente porque puede estar bien para commander se trata del eradicator valkyrie no han salido todavía no todas las cartas tienen todavía su versión en español por eso que la mayoría van a ver las que van a ver aquí van a estar en inglés es una criatura por cuatro manás dos y dos negros en un 43 que tiene volar lifelink anti-maleficio contra planeswalkers que está hace poco diciendo que wizards no tenía mucho remover contra planeswalkers y remover no es no es remover pero lo puede matar atacando porque huele tiene lifelink y además tiene boost la habilidad que dice jaime o alardear que por dos manás sacrificas una criatura y cada oponente sacrifica una criatura o planeswalker o sea está muy bien obviamente activas estabilidad sólo si esta criatura atacó y una vez por turno fíjate estoy echando de menos en la redacción de las cartas de magic que diga cada oponente sacrifica un planeswalker y si no puede sacrifica una criatura eso sería súper inteligente y la verdad sería una forma de no de equilibrar porque tampoco es como para estar diciendo aquí que los planeswalker estén desequilibrados necesariamente pero será muy interesante porque ese planeswalker que te está fastidiando que el oponente tiene bloqueadores y que te sabes que se está yendo un poco de madre ese tipo de redacción le obliga a sacrificar primero el planeswalker en lugar de sacrificar esa ficha 1-1 que encima está utilizando para bloquear con lo cual para mí sería mucho más interesante por otra parte tenemos que aclarar que esta habilidad se puede jugar a velocidad instantánea vale una vez que la criatura atacado tú ya puedes utilizar el alardear y pues bien antes de la declaración de bloqueadores o antes de que se haga el daño o después como como se quiera o como bien tenemos apuntado en la fase final no sé si te interesa vale antes de antes de pasar de turno a ver no existen muchas muchas criaturas como para hacerse un mazo basado en alardear pero sí que hay criaturas muy chulas con alardear de hecho hay un bueno hay un comandante que no sé si un lord de hecho creo que lord como tal no es pero bueno tiene temática de enanos vale de dwarves que utiliza la habilidad de alardear pero quizá más chulo sería el propio fearless liberator vale que iría bien en el tribal porque te pone fichas de dwarf pero luego creo que hay uno que podría ser el mvp de esta habilidad claro que sí por supuesto se trata de barragoth blue sky sire que muchos se han sorprendido con esta carta en commander porque por tres manás es un 2-3 con toque mortal lo cual para boost es importante porque no va a ser bloqueado fácilmente y tiene boost o alardear que por dos manás el jugador objetivo busca en su biblioteca una carta y baraja la biblioteca y pone esa carta en su mano básicamente hace un demonic tutor cuando ataca y es muy relevante porque dice target player o sea incluso en formatos como dos cabezas puedes ayudar a tu compañero y puede ser redirigido con cartas como deflecting swap por ejemplo eso es muy importante es súper importante y bueno también decir que han mencionado demonic tutor pero de demonic tutor te lo pone en la mano lo que hacía es un vampiric tutor porque éste se te lo pone claro en el top vale y me gusta bueno sorprendente que la habilidad valga un incoloro y un negro muy poco para mí es bastante sorprendente querían que esta carta fuese y encima tiene de stats está muy bien vale cuesta está muy guay está muy guay y me gusta la redacción porque como bien dice es target player entonces te permite politiquear y te lo permite normalmente va a querer buscarte tú una carta vale hasta ahí llegamos todos pero esas partidas de política maravillosa esos pactos ese al búscate algo para joder a ese que va el primero vale en la mesa claro para ellos me parece muy bien barragoth blood sky sire bienvenido te damos la bienvenida al formato porque creo que te vamos a ver en mi mazo de ano one seguro tenemos otro ejemplo que también entra en otro tribal muy popular que ha sido humanos que es el caso del tuskeri firewalker una criatura que por 2 y 1 rojo es un 3-2 con la habilidad solamente de alardear que por un incoloro exilias la carta de la parte superior de tu biblioteca y puedes jugar esa carta este turno es una suerte de ventaja de cartas es una carta común lo cual para hacer una carta como me parece que está muy balanceada y que en mazo por ejemplo como jirina kudro que hay me les podrá nos podrá decir si es una buena inclusión o no pero es una criatura que con jirina kudro es 5-2 que ataca y además puedes exiliar una carta por un mano incoloro son ventaja de carta solamente por mano incoloro lo cual me parece bastante bien en este tipo en este arquetipo si al final es robo de cartas sólo que claro robo tal cual roba el rojo de la exilia y te deja jugarla con una limitación temporal que por cierto hay otro ejemplo dentro de la dentro de la colección si al final no lo mencionamos ya lo mencionaremos por redes sociales porque yo con eso dentro no me quedo vale porque me ha gustado la carta realmente que es la saga que se le ha comentado a manuel la saga de los colores boros que ya no sé si vale 3 o 4 creo que vale 4 que te exilia las cuatro primeras cartas de la biblioteca y en los en la saga 2 y 3 te permite jugar esas cartas ese turno para valer 4 robar entre muchas comillas robar cuatro cartas en los colores boros está muy muy bien vale está muy chula así así el nombre de la carta para los que no la conocen es showdown of the skulls que tal como dice jaime cuatro manás exiles el top en su primera saga y luego las puede jugar en sus otras dos a mí me gusta mucho y ya con que haya acelerado se ha acelerado un tipo de maná igual la puedes jugar de tercer turno está bastante bien está muy chachi bueno vamos a la mecánica quizá la más fuerte la que ha venido a revolucionar con la que todo el mundo está especulando es buena es mala esta carta sí esta carta no yo tengo mi opinión pero manuel oigamos si vamos primero a explicar la mecánica se trata de profetizar o foretell como la conocen en inglés es una mecánica muy interesante porque recuerda mucho amor por ejemplo esa esas criaturas que entraban boca abajo y no sabías que eran profetizar básicamente se trata de una habilidad activada en la que pagas dos incoloros y exilias esa carta boca abajo y luego en otros turnos futuros la puedes lanzar pagando su coste de profetizar que suele ser menor al coste no sólo suele ser menor al coste original de la carta sino que también muchas veces te dan beneficios por lanzarla desde por su coste de profetizar un ejemplo de estabilidad tenemos el barrel mamut una criatura que por 3 y 2 verdes una 6 5 por trample que cada vez que un permanente que controles sea objetivo de un hechizo de habilidad de que controla un oponente robas puedes robar una carta además su coste de profetizar es 2 y 2 verdes es decir estamos hablando de que tú en un segundo turno o en un turno si tienes por ejemplo sol ring puedes hacer profetizar en el primer turno puedes exiliar el mamut boca abajo y luego cuando tengas cuatro manas castearlo o sea lanzarlo por su coste de de manada de profetizar es importante jaime que tenemos que tener en cuenta mejor dicho para profetizar porque evidentemente hay mucha confusión la gente pensaba que tú podías profetizar y lanzar el mismo turno cuáles son las condiciones que tienen profetizar pues juraría que para empezar el profetizar lo tienes que jugar lo que es la propia habilidad de profetizar de exiliar la carta creo que hay que jugarla a velocidad de conjuro vale dice durante tu turno creo no 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 digo lo de exiliar la carta bueno esto abre de hecho como que se está diciendo no vuelve el control a estándar pero por qué porque claro este tipo de cosas ahora empiezo a entenderlo porque te habilita ante un descarte por ejemplo a pues utilizo profetizar y encima ya está salvada y además permite jugar mucho más reactivo porque tú juegas por dos un turno en que por ejemplo no hay criatura el removal lo profetiza y luego lo jugarás claro ese turno no se te queda vacío pese a que juegue el control aunque bueno te obliga a hacerlo en tu turno eso es la desventaja correcto obliga a hacerlo en tu turno luego también hay que respetar el propio tipo de carta que estés jugando aunque ya la hayas exiliado y la juegas por su coste de profetizar no puedes por ejemplo jugar un conjuro a velocidad instantáneo eso es ni una criatura al menos que tenga una carta que te permita jugar con velocidad instantánea por supuesto vale eso y sobre todo no puedes jugarla en tu turno vale profetizas en tu turno y luego lo juegas por su coste de profetizar pero en un turno futuro correcto siempre una inversión esto como un depósito a plazo chicos si metéis el dinero por muy pesados que os pongáis no os lo van a dar bueno lo van a dar pero van a quitar pasta vosotros veréis no lo van a dar hasta que pase el plazo en este caso el plazo es solo un turno de acuerdo vale profetizar nos deja unas cartas interesantes para el formato también si es cierto que tal y como sucede con morph al menos que juegues catina que es temática morph pero si una época en commander donde por ejemplo el will vender se utilizó mucho porque en una carta muy buena para redirigir hechizos o habilidades ya la gente conocía que esa carta boca abajo era el will vender entonces va a pasar mucho con profetizar que van a ver una o dos cartas que vas a meter en tu mazo y ya la gente lo va a conocer entonces ese factor sorpresa de profetizar va a bajar un poco afortunadamente dentro de las barajas de commander que vamos a hablar en futuros vídeos hay una temática de profetizar lo cual hace que ese factor sorpresa sea mucho más importante y relevante durante la partida pero traemos unas cartas muy interesantes que puede servir para ciertos arquetipos la primera de ellas se llama cosmic intervention es un instantáneo por cuatro manás que ya de por sí por cuatro manás está bien hay muchas cartas parecidas que hacen lo mismo por ese coste de maná y dice si un permanente que controlas fuera a ser puesto fuese a ser puesto perdón en un cementerio desde el battlefield este turno exiles el permanente y luego lo regresas al final del turno en el próximo end step al battlefield de nuevo y además tiene profetizar por dos uno y uno blanco esta carta es muy versátil porque porque te va a ayudar contra iras por ejemplo imagínate que te ves criaturas muchas criaturas pues agro esta carta te va a ayudar a si alguien hace una ira salvas a las criaturas porque vuelven al final del turno si alguien juega destruir todos los permanentes que no sean tierra por ejemplo vas a bombas van a volver todos estos permanentes y si eres aún más diabólico y juegas destruye tierras todas tus tierras van a volver y las demás van a quedar sin tierras es una carta muy 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 buena para comandar de ello esas combinaciones que va a que putada otra carta sería espectral de luz por seis manadas donde ello azul es un conjuro que dice que regresa cada criatura que controlan tus oponentes con resistencia x o menos a la mano de su propietario donde x es el número de islas que tú controlas para mono blue yo lo veo prácticamente auto include para mí al menos en casual porque ahora es que 6 manas pero además es asimétrico que es muy relevante exacto y además tiene fortel fortel para efectivar vale que su coste de fortel es 3 con lo cual es más barata todavía buenísimo sí es un poco raro no bien incluso extraño no te vale menos si es cierto que la inversión o sea como se beneficia de haber bajado más tierra piensa wizards que eso te fastidia la no no lo vas a jugar antes porque tendrás menos islas y quizá no le quitas todas pero es como a ver wizards va borracho lo que no va a querer hacer tampoco que tú calcules de todas formas dice no tengo cuatro islas el cuarto turno por ejemplo no al andros por turno si tú calculas y no hay criaturas con más resistencia de 4 no tienes que hacer cuenta sabes o sea si te puede complicar un poco la historia es alguien te ha bajado un 55 pero a mí que el profetizar cueste menos y de hecho hay cartas con profetizar cuyo coste de maná cuesta más pero la mayoría cuesta menos la mayoría porque es una inversión a futuro claro es verdad que en ese turno no haces nada pero en este caso yo creo que por eso dicen vuelve el control a estándar es que esta carta me parece muy bueno claro porque al final es un ahorro que normalmente en esos turnos no vas a hacer nada y terminas pagando una carta menor que te habilita más maná para tener respuestas ante otras situaciones por eso el control va a jugar y aprovechar mucho el fortel sobre todo en estándar que va a haber un montón de cartas cuatro por de cada fortel no y por último una carta que también es muy relevante de verdad que la mayoría de cartas profetizar son importantes de mencionar pero vamos a enfocarnos en estas tres porque bueno tenemos que no podemos coger todas ya tendremos un podcast de profetizar en un futuro habrá un podcast en el que las cogeremos todas tenemos esta carta que se llama rise of the dreadmore por tres manás un instantáneo que dice que creas x fichas zombie 2 2 berserker por cada donde x es el número de criaturas que no sean fichas que hayan muerto este turno es importante esta carta si la si la leemos con detalle porque cuenta incluso las criaturas de tus oponentes entonces también es una carta que además que su costa de profetizar es uno negro o sea tener un mano negro disponible en cada turno para tener esta carta disponible para usar es muy 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 fácil y te va a ayudar por ejemplo si lanzan una ira de dios van a destruir todas las criaturas o un black famous arc por ejemplo destruyen siete criaturas vas a poner siete fichas zombies 2 2 a velocidad instantáneo muy importante de hecho zombie berserker criptor tokens de hecho se salta la costumbre del negro de poner los tokens girados son zombies que entran enderezados el power creep chicos el power creep por favor salida a la calle hago llamamiento como como algún otro presidente hago un llamamiento a la rebelión contra esta subida de calidad de las cartas que estos zombies entran enderezados que no le haría ni falta porque a velocidad instantánea puede jugar irrelevante cierto verdad bueno a ver irrelevante no porque puede bloquear quizá el que echa la ira no es el oponente en commander no es el oponente que te precede vale claro igual falta un turno en el que te pueden atacar pero vamos que estamos hablando de zombies negros que entran enderezados aquí chicos se está cociendo algo muy gordo vamos a ver bueno el resto podemos seguir hablando de la mecánica bueno que no sé yo si será una mecánica es sencillamente como un no sé es una característica de karl jim y es que han vuelto los cambia formas chicos han vuelto y con ellos un montón de criaturas que se consideran de todos los tipos de criaturas o sea absolutamente todos puede hacer lo que quiera es zombie es el draft y es elfo que por cierto los elfos también han vuelto con lo cual los elfos se ven que sabéis que los odio los elfos se ven doblemente beneficiados porque tienen cartas propias y luego los cambia formas que valen para todo también para los elfos con lo cual no me extrañaría nada que estuvieran que estuvieran rotos un poco en estándar sobre todo teniendo en cuenta que hay un cambia formas que vale tres y es verde y te permite jugar criaturas que compartan un tipo del top de la biblioteca movimiento no es que comparten un tipo tienes que elegir un tipo claro creo y luego puedes mirar el top y si es del mismo tipo puedes jugarla pero es claro en elfos ya cambia formas que vale tres semanas verde pero yo creo que entrar entras encima te va a permitir que te da robo pues bueno para mí es una gran fíjate esa carta es para elfos sin ser para elfo pero bueno el color verde tiene este tipo es curioso que dentro de calgen la habilidad de cambia formas sólo están los colores cínic o sea sólo lo encuentras en cartas azules verdes combinadas o artefactos pero ningún otro color tiene cambia formas lo cual es curioso curioso porque el norwin creo que fue cuando salió la primera vez claro todos los colores tenían todos los colores tenían cambia formas vamos me acuerdo perfectamente de hecho hay hasta rojo el taurean mauler claro que se llama pero para si hablamos de cambia formas tenemos que de una de las mejores cartas si no bueno te iba a decir si no la mejor pero creo que no porque repartiremos los premios a final del vídeo el comité está ultimando detalles claro el comité está ultimando sus deliberaciones y pronto nos pasarán un sobre con los resultados y cuando terminen se están pegando para dar los premios estílicos de las mejores cartas que nos deja la ampliación es más que bus nexus seguro que mucha gente se habrá reído de cómo he pronunciado más pero es un artefacto por cuatro que dice las criaturas que controlas son de todos los tipos de criaturas esto también aplica claro esto también es cierto escrito is true y digo bueno esto también es cierto es como un argumento más que una carta esto también es cierto para los hechizos de criatura que controlas y las criaturas o sea las cartas de criatura que tienes pero que no están en el battlefield vale también los que en la biblioteca en tu mano en el cementerio correcto en el exilio y por tres y girándose creas un cambiaformas 22 azul vale esa es la carta pero tiene muchas virtudes si en commander es muy interesante porque todos sabemos que los tribales hay muchos tribales que son muy fuertes y los propios elfos por ejemplo que acabas de mencionar pero hay dos cartas que quisimos retratar porque nos parecen brutales combinado con esta carta que además es artefacto lo cual hace que sea muy fácil de incluirse en cualquier baraja una de ellas es un comandante que me hace mucha gracia que es el reaper king una criatura espantapájaro que pide bien sea 10 manás porque pagues 10 incoloros o tienes la posibilidad de pagar un maná de cada color por cada maná de cada color que no puedas pagar te cuesta 2 incoloros básicamente o sea un poco de un poco complicado de explicar su coste de maná pero básicamente pide 10 y luego lo puedes pagar por los colores que tengas dice que todos otros espantapájaros que controlas obtienen más uno más uno y siempre que otro espantapájaro entre al campo batalla destruyes el permanente objetivo con este artefacto por tres manás giras y destruyes un permanente y luego si lo combinas con cartas que enderecen un permanente vuelves a pagar tres giras y vuelves a destruir otro permanente se puede salir un poco el control que además está poniendo el estrés cada vez que entra no es que solamente destruye un permanente que pones una ficha 3 3 porque también es un espantapájaro que se beneficia con este comandante si ahora que un poco estoy poniendo quizá un poco tengo una duda de reglas si alguna carta te pone por ejemplo un token de humano 11 yo no sé si al entrar activaría el espantapájaros claro que sí porque el artefacto hace que todas tus criaturas sean de todos los tipos también es humano va a ser espantapájaro sí pero no sé claro bueno yo es que claro tengo igual tengo ahí ese gap de todas formas estamos entrando en un mundo en el cual las reglas de magic se vuelven bastante densas porque es un humano pero no entra como humano no pero acuérdate que esta carta incluso fuera del battlefield también siguen siendo del tipo entonces esa carta hasta en el stack es espantapájaro sí no pero claro es una habilidad realmente la habilidad está en el stack que te pone un humano claro es que esto filosofía el toque porque dicen no lo que no está en el battlefield también es cambia forma o de todos los tipos pero el toque está en alguna parte antes de entrar claro pero en ninguna parte queda igual porque el tema es que cuando el toque entra por un efecto basado en estado de la propia mascot nexus ya el espantapájaro entonces para disparar el scarecrow va 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 pues dispara pues ojo eh cuidado con la carta otra que también se va a beneficiar que sabéis que somos súper fan bueno no es que somos súper fan pero tuvimos el tuvimos el tuvimos el preview de esta carta que es yuriko de tigers shadow de hecho chicos recordar que tenemos ahora una promoción que por 20 euros nos enviáis vuestras yurikos y la firmamos y la firmamos está claro pues que tú dices joder yuriko es súper potente como para jugar esta carta ya pero aún así jugándola todos todas tus criaturas que consiguieran pegar activarían la habilidad de yuriko y probablemente la partida se acabaría ese turno porque yo creo que no como que suficientes vidas se perderían en esos triggers como para que la partida sigues en viva pero bueno hablamos de que tienen gran gran potencial este más good nexus claro porque todas tus criaturas serían niñas y bueno explotarías con yuriko las siguientes cartas que incluye bueno mejor dicho la siguiente temática que incluye calen tiene que ver con los permanentes nevados que los vimos en col snap los revivimos en mother horizons y ahora en calen entran ciertos permanentes que son nevados también porque bueno digamos que calen es un plano nevado de las cartas que me parece más relevante de mencionar en el podcast que son permanentes nevados son las tierras básicas que incluyen ambos tipos de tierra básica digamos que son una especie de duals que entran giradas que entran giradas pero me refiero a duals porque incluyen sus ambos tipos o pudiésemos decir shocklands si lo quieren mencionar también de esa forma pero tienen ambos tipos y además entran giradas y son permanentes nevados es decir dan mana nevado me parece una excelente inclusión en budget porque en budget es muy difícil encontrar cartas que tengan tipos de tierra básica entonces cartas como por ejemplo un farcic te puede buscar estas dobles cartas un wood elf te puede buscar estas cartas dobles entonces en budget me parecen la mejor inclusión dentro de commander también hay un montón de cartas nevadas pero ya las veremos más más adelante igual quiero que menciones esa carta que es muy interesante buenísima dentro de la temática helada tenemos un zombi legendario negro por 3 y un punto de mana negro 4 en total 4 4 por cierto coste de mana fuerza resistencia y muy bien no está todo mal sobre todo para ser negra las criaturas negras que solían tener antaño imagino que solían tener un decente fuerza resistencia con respecto a su coste de mana solían tener una pega si se hacían daño sacrificar las criaturas claro exacto ahora bueno como sabéis que va que va para arriba esto ahora es culpa de la generación z ahora los zombis entran enderezados y dice el el drauger necromancer dice si una criatura que no sea token que controla un oponente fuese a morir en su lugar la exilias con un contador de hielo sobre ella vale ya no sabemos si borinclex le pondría dos contadores de hielo no porque es un permanente exilio no lo ve borinclex que borinclex ve lo que quiere y dice también borinclex no el drauget necromancer puedes jugar hechizos de entre las cartas del exilio de tus oponentes que tengan un contador de hielo sobre ellas y puedes pagar mana de fuentes nevadas como si fuese mana de cualquier color para castear esos hechizos o sea realmente te está pidiendo unos cuantos requisitos a ver aquí hay algo bueno y algo malo hay algo bueno y es que la carta interesante muy buena y hay algo malo y es que puede haber gente que por ejemplo tiene un mazo golgari vale interactúa con la muerte de claro de criaturas rivales de acuerdo dice bueno obviamente el drauget necromancer y automáticamente la gente cambia todas sus tierras por tierra nevada porque era exactamente igual porque el ruling es exactamente el mismo porque las islas nevada y llanuras nevadas se consideran tierras básicas a todos los efectos una expansión terramórfica te puede buscar un pantano nevado entonces ves mazo a los que no les pega vamos a decirlo claramente en cuanto a temática o flavor no les pega llevar tierras nevadas y a lo mejor porque llevan el drauget necromancer pues lleva todo 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 nevado está todo cambio todas las tierras pero cuál es el problema llevar todo nevado que feísimo si tienen golgari no puede haber hielo o sea bueno depende fíjate depende del plano en el que viva tu comandante ay no por favor vaya mierda o sea vaya mierda ver todo fíjate lo que voy a decir vaya mierda ver todo nevado nada era el único yo no voy a omitir ningún comentario por favor hable con mi manera exacto calhain involucra dos perdón otra temática muy interesante que la vimos en syndica rising si mal no recuerdo creo que fue la primera vez cuando las cartas double faces modal card o sea o las cartas dobles modales que tenían una opción u otra al momento de jugarlas calhain no sólo incorpora las cuatro tierras faltantes que si vieron el episodio de syndica rising donde hablamos como una guía de commander jaime en primer lugar tenía esas tierras como una buena inclusión para commander en calhain completa en el ciclo con estas cuatro que faltaban que era la azorio la raddos y otros dos que no recuerdo pero además involucra o incluye mejor dicho una temática interesante y es que ahora puedes tener comandantes que entren de una versión u otra lo cual me parece súper interesante para commander porque tenemos un buen ejemplo jaime cuál es pues tenemos a geor god of winter el dios del invierno que tiene por la otra parte un artefacto ahora lo leemos por su parte geor vale tres manás dos y uno verde criatura legendaria nevada por supuesto 33 que dice cuando geor ataca endereza cada permanente nevado que controles bueno aquí y no dicen online claro aquí tiene todo el sentido lo que acabo de decir aquí sí joder o sea no me queme y en la horriera no me queme y en la horriera todavía jorn en jorn lo justificó y es bonito de ver y por la otra parte tiene a cal drink de rime staff es un por supuesto artefacto legendario nevado por tres manás en este caso de los colores de mir uno un azul y un negro y solo tiene una habilidad y es que girándose puede jugar el permanente nevado de tu cementerio este turno y si no juega entra al battlefield girado te dan muchas opciones la verdad y nuevamente no dice en online es decir puedes traer tierras de tu cementerio que se me vas que comandante tan brutal además con una combinación de colores súper poderoso en commander que es sultai enderezas o sea este imagínense que este señor entra al segundo turno porque lo jugaste con un sol ring un chromox lo que tú quieras un lotus petal y básicamente en el segundo turno cuando tienes tu segunda tierra atacas juega las enderezas y puedes seguir jugando hechizos pero es que es absurdo el tercero porque jorn no brisa no tiene claro pero el primer turno tú lo puedes jugar con un lotus petal claro el tercer turno sí es verdad el tercer turno empezaría a atacar porque es cuando ataque no cuando entra así pero aún así como plan igual está muy bien porque endereza las tierras que es brutal de verdad a ver no sabemos tampoco si habrá suficientes permanentes nevados un montón interesante o que pueda solo que te endereza las tierras básicas ya es pero tienen que tiene que pelear tiene que pelear así que te endereza todas las tierras si ya da igual por eso te digo es mejor es como el wilderness reclamación claro pero pero mejor o sea sobre todo además siempre va a haber un oponente que no tenga criatura además es un 3-3 que al tercer turno no todos tienen una criatura 3-3 sabes que te puede bloquear sí además mucha gente está diciendo no pero es que tiene que atacar bueno no es que no lo veo tan relevante claro que ataca sí pero es que siempre hay gente que no tiene nada aparte no es que ataque y no sea bloqueado es que ataque claro dice no es que tengo un elfo de janowar bueno yo ataco bloquea si quieres claro y si no se te pone el teléfono que también es beneficio enderezo todas mis tierras y mi sol ring nevado y con steelheart es nevado by the way joder oye siguiente en este y es importante claro en commander no no es relevante no porque no puedes tener el artefacto dentro de las 100 cartas pero si no enderezarías su propio artefacto imagínate que por alguna casualidad creas una copia de john lo mandas a la zona de mando y lo casteas como su artefacto él endereza su propio artefacto o sea es brutal te imaginas te imaginas que con la habilidad en el stack alguien mata a jorn y lo vuelve de alguna forma de la que sea lo mandas al cementerio lo que está con su artefacto claro algo así una cosa muy loca vale joder y antes de pasar a los premios tenemos unas cartas importantes dentro del commander que hay que resaltar que no entran dentro de la temática ni las mecánicas pero es importante mencionarlas podemos decir que es un bonus track antes de los premios vale pero es que en un podcast sobre commander y calhaine tienen que entrar sea el primero bueno no es la primera pero yo quiero hablar de ella y es pair of heroes un artefacto por sólo dos manas y pagando dos y girándolo y sacrificando una criatura busca en tu biblioteca una carta de criatura que comparta un tipo de criatura con la criatura sacrificada y que tenga un coste de maná convertido igual a uno más el coste de maná convertido de la criatura sacrificada no me estoy trabando eh esto es heroico birthing pot básicamente bueno sí pero con restricciones sin duda luego pones esa carta en el campo de batalla por supuesto barajas y te dice que sólo puedes activar esta habilidad a velocidad de conjuro vale ahí se queda pero me parece buenísima si en mazos tribales se va a jugar o sea imagínate un mazo zombie clérigo un trasgo siempre la carta que vas a reemplazar te va a dar mucho más beneficio o sea de hecho hay un mazo de clérigos muy 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 que se ha vuelto muy popular con oran de syndica rising que cuando él muere trae un clérigo cuando un clérigo muere trae a otro clérigo del cementerio con coste menor entonces con esto prácticamente es un combo porque la carta que sacrificaste la regresas y regresas a otro clérigo de menor costo y te buscas uno mayor o sea básicamente se reciclan los propios clérigos sí pero bueno cuidado que esto ya se queda girado y tampoco vamos a poder abusar de él pero salvo que el clérigo vaya enderezando dándote maná o algo así la cosa es que a mí me parece bastante bastante chulo y balanceado porque no puedes salvar a tu cosa no puedes hacerlo en respuesta que te maten una criatura y nada de eso con lo cual es una carta bueno pensada para hacer el efecto que tiene que hacer y nada más vale porque si no me equivoco birthing pop la habilidad del birthing pop se puede jugar a velocidad no 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 también es con muro que pena que pena bueno yo que sé es tan famosa la carta y ahora claro digo joder por igual alguna otra la siguiente que yo la quiero decir porque tengo una fijación con boros en commander de repente o sea en los últimos tiempos desde desde wyleth para acá vaya es un comandante por dos manás que me sorprende como de verdad como dice jaime este set ha no no quiero decir overpower pero si ha si ha traído se ha hecho las cartas muy eficiente de forma muy eficiente se han diseñado muy bien y se trata de col de force master 22 por supuesto dice es una criatura enano guerrera dice que cada vez que otra fin en otra que para que no sea ficha que controles muera si estaba encantada o equipada la regresa a su mano básicamente te salva a las criaturas que estaban equipadas o encantadas y luego dice que las criaturas que controles que sean toque que están encantadas o equipadas obtiene más uno más uno es un comandante interesante con por supuesto no puede faltar en la temática equipos o auras a tus criaturas pero es curiosa porque su efecto afecta a criaturas que no sean fichas pero su pero él bustea o pompea no sé cómo decirlo o infla a las criaturas que sean toque entonces yo creo que te están guiando a jugar un mazo de auras equipos con criaturas que metan fichas básicamente que de cualquier tipo se imagina una criatura y cuando entra pone dos fichas o tres fichas de espíritus bueno muere la regresa a tu mano vuelves a poner fichas cuando entra en juego y tus fichas además si están encantados equipadas obtienen más uno más uno a mí me parece un comandante interesante sí incluso sin ser comandante dentro de un mazo de equipos dentro de un mazo está bastante bien yo lo veo guay o sea que salva por ejemplo wilde bueno puedes salvarlo claro si está equipado si lo matan vuelve a la mano no tienes que pagar el tax brutal que me encanta y otra carta que quiero resaltar es search for glory vale no sé igual está pasando un poco desapercibida pero es un tutor vale es un es un conjuro nevado por tres manás dos y uno blanco que dice busca en tu biblioteca por un permanente nevado vale una carta de permanente nevado una carta legendaria o una carta de saga revelada ponla en tu mano luego baraja de biblioteca y ganas una vida por cada simbolito de maná nevado usado para castear esta carta eso quiere decir el maná nevado como tal no existe se refiere a que hayas producido el maná con fuentes un permanente nevado lo haya producido exacto vale se considera que cumple la condición de la carta me parece buenísima ya no sólo para un mazo de permanente nevados donde evidentemente sin embargo cuidado porque jorn como es sultai no puede jugar esta carta así que bueno nuestro gozo entre comillas porque tiene acceso a cosas mejores pero pero esto por ejemplo te busca un permanente nevado o una carta legendaria eso eso es muy relevante los planes walkers todos son legendarios un mazo super friends yo no sé por qué no va a querer esta carta te puede en formatos más competitivos te puede buscar por ejemplo kikijiki que es una pieza de combos y te puede buscar asisai te puede buscar a un montón de cartas artefactos legendarios también que se usan muchísimo de verdad que es una carta muy interesante por tres maná tampoco es un tutor descabellado porque es lo mismo que por ejemplo un idyllic tutor te busca encantamientos y me parece que va a haber muchos juegos y además te da vida que tampoco está demasiado si vas por detrás en la carrera de vidas contra un mazo muy agresivo que además es lo más creativo que te puede dar blanco así que darte vida tampoco está mal totalmente y la última carta que vamos a mencionar porque bueno la otra que teníamos a las tierras que ya hemos hablado de ellas que son una inclusión importante dentro commander se trata de esika diosa del árbol una criatura muy interesante para commander debo decirlo esika es una criatura que por tres manás uno y dos verdes es una 14 con vigilancia que además tiene una habilidad activada de agregar humana de cualquier color y te dice además que otras criaturas legendarias que controles tienen vigilancia igualmente y la habilidad de girarse para agregar maná de cualquier color básicamente ella hace que tus otras criaturas legendarias puedan atacar y además agregar maná de cualquier color pero lo interesante de esika es que es una carta de doble cara o sea es decir en la zona de mando puede ser jugada como esika o como su versión alternativa que es el puente prismático el puente prismático dice al principio al principio de tu mantenimiento revelas cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que revelas una carta de criatura o de planeswalker pones esa carta en el campo de batalla y el resto en el fondo de la biblioteca en un orden aleatorio tal cual ni trampa ni cartón ya está es lo que habéis leído es tan poderoso como parece si es cierto que vale cinco manás uno de cada color y la carta es bella poderosa y la verdad es que yo la veo entre comillas balanceada porque tienes que esperar hasta tu próximo mantenimiento vale yo me encanta la carta me parece bellísima me parece no sé desde el estilo si van a incrementar el poder que sea por ahí vale que creando comandantes como esika cuya primera parte es buenísima para un tipo de plan de juego porque una 14 aguanta bien tiene vigilancia agrega maná y encima tu otro permanente legendario si quieres si quieres si quieres guardar bueno perdón criaturas legendarias se convierten en fuentes de maná además de cualquier color con lo cual es súper versátil o sea ella ya sola podría haber visto juego pero encima tiene el puente prismático con lo cual pueden petar el mazo de criaturas inefables súper tochas la mayor locura que te puedas imaginar porque podrían haberle metido cualquier tipo de restricción y no se lo han metido podrían haberle dicho hasta que revele a una criatura de coste mal ha convertido igual o menos al número de tierras que controla bueno igual te saca un coste 5 un coste 6 no 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 si quieres jugar cualquier locura yo que sé y además planeswalker puedes jugar nicole bolas un uguín diosfaraón puedes jugar uguín sí sí si te sale la juega me ha parecido un kozilek sí todo lo que quieran lo que te salga encima y planeswalker como en playa si te faltaba algo blight steel colossus blight steel colossus sí señor con lo que sea en verdad es una locura de carpa gran añadido me parece claro se tiene una diana en la cara a la gente te va a jugar una mangosta o algo así o la reclamation la reclamation 6 va a tu puente prismático pero vamos como como si no hubiera un mañana y encima te quejarás desgraciado pero bueno vale y pasamos a la última sección de nuestro podcast que se trata de los premios etílicos versión caldheim ajá tenemos tenemos el sobre ya lo tenemos ok ya tenemos a los cuatro ganadores de importantes de caldheim es importante que sepan que esta elección que ha hecho el comité ha sido por una elección totalmente personal no quiere decir que sean las cartas más poderosas o las mejores o las peores para ciertos arquetipos no simplemente han sido elegidas porque parece ser buenas en la mayoría del formato y porque tienen un cierto equilibrio que afecta y beneficia el formato al fin al fin y al cabo claro se reúnen en forma de comité pero luego eligen como con el corazón claro ellos toman la forma de comité no sabemos muy bien por qué pero ellos luego eligen lo que necesita su conciencia vale pasemos a ellos rápidamente porque son son cortas realmente los premios en la primera el chupito de bronce se lo lleva reflections of lit chara no sé cómo se pronuncia realmente pero vamos a hacerlo como de forma vikinga de chara así como en 2000 en 21 perdón tuvimos double vision que fue un encantamiento que aportó muy bien al formato porque copiaba un primer hechizo instantáneo con juro de cada turno en el en esta versión de cada gen tenemos un encantamiento similar por el mismo coste maná cinco manás que dice que cuando las reflections of lit chara entren al campo de batalla eliges un tipo de criatura y siempre que que lances un hechizo del tipo elegido del tipo de criatura elegido copias ese hechizo es decir ese permanente en el stack va a entrar dos veces vamos a suponer que en mazos como inhala que cual se beneficia de que los hechiceros entren copiados evidentemente no te va a copiar el token porque va a ser una ficha y inhala dice no un token pero vas a tener digamos una un value de tres o sea vas a repetir ese interceptar el fil tres veces porque va a entrar tu criatura original vas a copiar con inhala un token y además las reflections of lit chara te va a meter otra otro hechicero entonces me parece muy relevante para el formato más relevante incluso mencionar dos particularidades que tiene la forma de funcionar de esta carta la primera te protege un poquito contra contra hechizo vale porque se copia al castear vale de manera que en el stack estarían dos veces ese hechizo con lo cual necesitan dos counters si quieren que la criatura no entre al campo de batalla y importante no dice que puedas elegir nuevos objetivos para la copia vale es súper importante entonces si la criatura hace objetivo bueno al entrar al campo de batalla mata no sé qué que tienes que elegir el objetivo cuando la castea bueno no la que si la criatura que entra es cuando entra pero si hay criaturas que por ejemplo por ejemplo cuando está en el stack tiene que elegir los objetivos pero bueno lo relevante es que en el texto no pone puedes elegir nuevos objetivos para la copia si la carta tiene algún objetivo que tiene que hacerlo antes de o al castearlo vale es el objetivo que tienen las dos tanto el original como la copia bueno me parece relevante igual nunca se usa pero oye ahí queda claro la caña de plata va para borinclex monstruos rider que dice borinclex por favor manuel borinclex es una criatura extrañamente en calhain por seis manás un 6-6 que tiene arrollar y prisa que tiene dos habilidades luego estáticas importantes la primera dice que si fueses a poner uno o más contadores en un permanente o jugador que ojo no tiene que ser tuyo puede ser de los oponentes pones doble el doble de esos contadores en ese permanente o jugador y luego tiene otra habilidad que dice que si un oponente fuese a poner uno más contadores en un permanente o jugador pone la mitad de esos contadores en ese permanente o jugador básicamente estamos ante un double season que cogió piernas de repente y frisa y arrollar por una más es muy interesante esta carta porque realmente dentro de commander hay un montón de interacciones con incluso los propios planes walkers por decir un ejemplo de tus oponentes entrarían con la mitad de contadores y muchos de ellos morirían por ejemplo mientras que tu planes walker entra con el doble de contadores o sea es una carta muy muy interesante para el formato no está particularmente rota o sea no es como que entra y gana la partida pero se puede jugar alrededor y crear muchas interacciones interesantes no particularmente rota pero sí es verdad que mejora doble incision vale o sea ya sé que siendo una criatura igual es un poco más vulnerable en la palabra al removal pero recordemos que están mejorando doble incision por los efectos que tiene su fuerza resistencia me parece que no tiene ningún tipo de sentido porque en todo caso la mejora vale un 66 por seis manás aunque en verde eso ya empieza a quedarse muy corto y aparte casi completamente innecesario porque el efecto ya es muy 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 bueno arrollar que se puede entender pero encima a prisa bueno pues por si acaso no se te ocurre ninguna forma de usarla para que tenga pega con ella y que no puedan bloquear que te la bloqueen pero que le entre daño bastante curiosa sin duda es buenísima es muy buena vale que verdad que ha dicho no no gana bueno es cierto es que coño las cartas que ganan la partida son 4 o 5 en magic pero es que esto es un camión y encima por 6 o sea es que a esta carta le pones 7 y tampoco te extraña yo esta carta la veo con un coste 7 8 a mí no me extrañaría nada pero un coste ahí ajustadito la hostia esta carta es la hostia cómprala vale la jarra de oro en el segundo lugar se le lleva una carta que ya mencionamos en el podcast y se trata de barragoth blood sky sire no vamos a detenernos mucho explicar la carta porque ya la hemos explicado anteriormente pero siempre viene bien una criatura que tutorea fomenta la política así que es bienvenida a comander es la hostia y y el flamante barril de diamante todos los honores alcohol y todo lo que quiera esta carta porque es buenísima la estabais echando de menos en este podcast claro la estabais echando de menos no la mencionábamos porque luego íbamos a darle la atención que se merecía en el barril de diamante que pasa que sabíais lo que iba a elegir el comité bueno el comité hace lo que sale de la nariz el premio va para mystic reflexión un instantáneo azul por dos manás un incoloro y uno azul que dice elige la criatura objetivo que no sea legendaria y la próxima vez que una o más criaturas o planes walkers entren al campo de batalla este turno entran como copias de esa criatura y además por si fuera poco tiene profetizar y cuyo coste de profetizar es un azul recordemos que es un instantáneo esta carta es buenísima podemos decir yo podría decir lo buena que es manuel podría decir lo buena que es podría venir la gente del comité a decir un montón de cosas buenas que ahora van como por 16 miembros del comité se está uniendo mucha gente y eso que no es remunerado ni nada podría alguien que pase por aquí venir y hablarte de las virtudes de mystic reflexión pero cuéntame tu algo manuel por favor si es importante que sepan que esta carta es muy versátil porque no solamente tiene un montón de combos o sinergias en una baraja que construyes alrededor de ella sino que también puede chapar estrategia del oponente algo tan básico como un tasas oracle si el oponente la juega pensando utilizar su demonic consultation tú le puedes decir no la próxima vez que vaya a entrar ese tasas oracle va a ser un januar elf entonces entra y no comba o sea así de sencillo un place walker imagínate que el oponente va a jugar un win no ese win va a ser un januar elf o sea es una tremenda carta que además con un montón de cartas de magic como master of waves avengers of syndicare hornet queen tú puedes decir que esas fichas que van a entrar vayan a ser otras copias de avengers of syndicare imagínate que tiene siete tierras seis tierras entonces cada una de esas seis plantitas que va a meter el avengers of syndicare van a ser seis avengers of syndicare que van a meter de 36 fichas entonces una carta muy muy versátil por un coste de mana muy bajo y a velocidad instantánea o sea de verdad que mis felicitaciones para wizards por esta carta porque me parece increíble y hecha para commander wizards felicidades felicidades bueno con esta con esta carta es la redención de prácticamente sí muy muy es como dice manuel muy muy chula versátil ofensiva defensiva para combos para interacciones para echarte una risa si quieres para para saber para darle a cada uno yo que sé lo que te dé la gana típica criatura que es de stacks pues venga por una para cada uno es buenísima y con ella tenemos que despedirnos no sé cuánto llevaremos pero seguro que llevamos un montón de tiempo quien estuviera planchando la ropa ya ha terminado y debemos despedirnos por hoy porque calheim daba mucho de sí eso o que nosotros nos enrollamos con una persiana lo que vosotros queráis así es un agradecimiento por supuesto como siempre a tiendas itacas por apoyarnos en la ejecución y elaboración de este podcast por prestarnos estas maravillosas instalaciones y por supuesto recordarles que siempre que quieran apoyar el canal pueden ingresar en la página web de itaca y hacer su compra utilizando nuestro cupón de descuento que tienen en pantalla en este momento pero recordad que drink so farara sois vosotros con vuestras visualizaciones vuestros likes y suscripción y compartiendo por favor para que todo esto siga siendo posible muchas gracias dios bendiga américa importante si tienen algún comentario para que nos digan qué cartas de calheim están esperando que más se van a armar que otras cartas que echaron de menos en este podcast quisieran haber visto o les parece también una buena incluso para comandar por supuesto los comentarios siempre están abiertos también podemos crear un challenge y a ver cuántos dios bendiga américa podemos juntar en los comentarios si queréis a ver cuánta gente se queda hasta el final del vídeo hasta el final es verdad si solo si vemos pocos es que muy pocos si vemos dios bendiga américa en el comentario y lo pusiste es porque te quedaste hasta el final bueno además es buenísimo porque la gente verá el vídeo lleno de dios bendiga américa y dirá tengo que ver el vídeo vale uno es ese challenge así que nos despedimos con esto adiós y